¡Alto! ¡Detengan esta boda! ¡Ella no es la novia! ¡Hija! ¿Qué está pasando aquí? Si Carolina está allá, ¿tú quién eres? ¡Hija! ¿Pero qué haces? ¿Por qué tú estás vestida así? Alejandra, ¿qué crees que haces? Diles que tú te quieres casar conmigo Cuéntales a todos lo bien que la pasamos juntos Y que tú no te quieres casar con ella Sino que conmigo, porque conmigo la pasas mejor ¿Pero te dijo que si me entregas el trabajo para mañana Vas a perder la materia? No puede ser Yo no sé nada, ni siquiera he asistido a clases ¿No vas a pasar? ¡Ay, no! Eso no puede ser Mi mamá no puede saber que su hija santa Que es la mejor de la clase Es una farsa ¡Hola! Pasen, adelante Buenito Hermana, ¿cómo estás? Hermanita, sobrina Y dígame, ¿a qué de vos su visita? Tía, mira, él es Carlos, te lo presento Es el profesor de matemáticas en la universidad Es mi prometido, nos vamos a casar No puedo creerlo Felicidades, primita Gracias, prima Y tú también, felicidades, primita Muchas gracias Te lo dije, Mayra Que tu hija andaba en malos pasos Ahora mira, está embarazada Tenemos que casarnos ¿Qué? No, tía, yo no estoy embarazada Yo voy a llegar bien con el matrimonio Ay, sí, claro Mira, ¿por qué mejor no organizamos esto rápido? Para que si no se te note el embarazo Pero pasemos, hablemos Venga Hermanita, ella no está embarazada Pero tú, ayúdanos a organizar la boda Ay, hermanita A mí no tiene por qué me entienden Igual, si las pienso ayudar Disculpe, pero no pude evitar escuchar Que mi primito es profesor de matemáticas Tal vez me podrías ayudar a hacer una tarea Lo que pasa es que no entiendo Claro que sí Mi amor, ¿le puedes ayudar a mi prima? Yo la quiero como si fuese mi hermana Y no quiero que vaya a reprobar la materia Eso jamás Mi hija jamás perdería una materia Y mucho menos haría nada malo Bueno, entonces me acompañas a la habitación Ahora tengo los ejercicios para enseñártelo Sí, claro que sí Bueno, mi amor, ve Mientras tanto yo me quedo con mi mami y mi tía Que me ayuden en lo de la boda Nos vamos a tardar un poco Está bien, mi amor Disculpe Perdón Adelante Primito, te quería pedir un enorme favor Sí, claro, dime Quiero que me ayudes con una tarea Lo que pasa es que tengo que presentar la mañana Y no tengo nada de idea de la materia Pero si tu prima me dijo que eras la mejor en todo Ay, ella no sabe nada Pero sí, por favor, ayúdame Yo te prometo que te voy a pagar con lo único que tengo Con mi cuerpo Mi amor Mi amor ¿Por qué cierran la puerta? Ábreme ¿Qué pasó, mi amor? Mi amor, ¿por qué cierran la puerta? Ah, mi amor Lo que pasa es que así tu prima se puede concentrar mejor ¿Necesitas algo? No, solo vine a traerles estas limonadas Gracias, primita Eres la mejor, mi amor Gracias Con permiso Bueno Ahora sí que se fue la mojiga Teresa Terminemos el trato Como quisiera Que tu prima fuera así de caliente como tú Ella jamás será como yo Lástima que con la que te vas a casar Es con ella y no conmigo Desearía tanto que seas tú la que esté parada en ese altar Mi amor No puede ser Es Carolina Sí, mi amor Mi amor, vamos Tenemos que irnos Prima Mañana venimos para que él te siga ayudando ¿Sí? Está bien Chao Vamos a ver Chao Hola, prima Hola, prima Ahora sí, los dejo para que sigan con la clase Mientras tanto yo seguiré con los preparativos de la boda Gracias Chao, mi amor Que te vaya bien, mi vida Contigo me quiero casar No con la aburrida de tu prima ¿Qué te pasa, prima? Prima, ¿estás bien? Sí Sí, solo creo que me cayó algo mal Prima, pero has estado con náuseas, vómitos durante estos días ¿No será que estás embarazada? ¿Qué? ¿Pero cómo te atreves a decir eso? Mi hija es una muchacha decente Nunca ha estado con ningún hombre Y mucho menos embarazada No como tú Tía, pero tuvo náuseas ¡Ay! Ya sé que, ya te dije Te dije que solo me sentía mal Ya la escuchaste Mejor regresa más tarde, sí Que yo le voy a hacer un test a mi hija Sí, está bien Vamos a hacerte tu testito No, no De seguro es otra cosa Es otra cosa por la que me da mareos Ay, no No puede ser ¿Y ahora yo qué voy a hacer? No puede ser Mi mamá Lo voy a decir ¿Qué pasa, primita? Vengo a ayudarte con tus tareas No, no, espera Espera Pasó algo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy embarazada ¿Qué? No, no, no Mañana es mi boda Pues se cancela la boda ¿Qué? No seas ridícula, niña Tú solo fuiste un juego para mí No voy a arruinar mi vida por tu culpa ¿Me escuchaste? Además Yo sé que tú puedes estar con muchos más hombres ¿Y tú quieres que yo me haga cargo de ese bastardo? Pero tú me dijiste que querías casarte conmigo Eso lo dije para poder disfrutarte Para poder estar contigo ¡Qué ingenua que eres! Mira No quiero que te acerques a mí ¿Me entendiste? Y si haces o hablas de algo de lo que pasó Me voy a encargar de que todos se enteren de lo que eres capaz por una nota ¡Tú te vas a casar conmigo! ¡Te lo prometo! Mamá Tía, ¿qué les parece si ustedes adelantan a la boda? Yo ya llevo a mi prima Está bien, hijita No se demoren Estoy ansiosa Oye, prima ¿Y qué te parece si mejor te quitas el vestido? No se te vaya a jugar en el carro Sí, prima Tienes razón Además, en el carro solo vamos a ir las dos Así que no hay problema Pero vamos, vamos Que se nos hace tarde Te ayudo mejor Pero, ¿qué haces? Aquí no es Vamos a llegar tarde Te tengo una sorpresa Baja del auto Pero voy a llegar tarde Ay, solo es un momento Baja Está bien Pero ayúdame, ¿sí? Sí Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Aquí no hay nada Tu sorpresa es que no te vas a casar con Carlos ¿Qué? ¿Qué? Porque la que se va a casar aquí Soy yo Compañero, compañero Hay una chica ahí en el río Usted en el río ¿Y qué se acuerda? Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Compañero, vamos ¡Vamos, vamos, vamos, avanza! ¡Vamos! Señorita ¿Crees que le pasó? ¿Estás bien? Señor Muchísimas gracias por ayudarme Por favor Ayúdeme a llegar a mi boda Por favor, ayúdeme Sí, sí, claro, claro Él me prometió que se iba a casar conmigo Estás enferma Estás mal de la cabeza Aquí el que está mal de la cabeza eres tú ¿Cómo se te ocurre meterte con mi propia prima? ¿Sabes qué? No quiero volver a saber nada de ti Por favor ¡Suéltame! ¡Me lo vas a apagar! ¡Papá! ¡Sale daño unido! No vale la pena No vale la pena que te ensucie la mano con este hombre Sí, nuestra hija tiene razón No vale la pena Mamá No puedo creer todo lo que he escuchado Perdóname, Carolina Siempre te juzgué Estaba ciega por mi hija Pensé que era una mujer buena Pero estaba equivocada Perdóname No me di las consecuencias de mi tanto Estoy tan decepcionada de ti ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? ¿Sabes algo? En parte te agradezco por haberme liderado de este mal hombre Y lo siento mucho porque sé que estás esperando un bebé de él Así que vámonos, papás Vámonos No, mi amor Por favor No, espera Todo esto es tu culpa Pero ni creas que me voy a hacer cargo de ese bastardo ¿Me escuchaste? Espero que hayas aprendido la lección Porque desde hoy Vas a pagar con las consecuencias de tus actos Nunca confíes demasiado en una persona Porque más debes temer del amigo que te abraza Que del enemigo que te ataca de frente No, no es lo que más nos vemos en frente ¿Cuál fue el怎么了? No, es lo que puedes hacer Porque le guste